Arriba! Que esta pasando perrito? Que esta pasando perrito? Como el me too? Se lo damos al me too Tengo la actitud También la virtud Se dice big fan, no big poom Rapeando super fresco, tan fresco mi negro Permanezco en este iglú Es el gruel, el mejor de las tuyas El peor de mi crew Yo rapeando a mi hermano, está sonando este disco Yo no me llamo, es tú Se lo dice este rap, que lo mete como Pippen Bajo la llama del clipper, Stuart Little, Stuart Davique Exprime tu mente un poquito para que el cerebroco se aplique Conocimientos al vique, adiquen los reyes Yo soy el player que gratifique Voy a tirarte al abismo como Jerjes ¿Y en serio te crees que me puedes? Tú no tienes nombre y yo tampoco Soy célula, voy a absorber el poco que tienes Yo vengo a joder el ranking Porque yo soy rap de parking El cabrón sigue un formato deportivo Pero en su vida lo va a saber salir a hacer jogging Gilipollas La verdad es que te derrito Tú eres un rapero trendy Pero no soy Melendi pa' que se suba un enanito Yo soy Dios En mi casa soy un dementor ¿Cómo? Y a ti te votan habiendo algo mejor Parece que el jurado es la mafia del amor No me la gritan Porque vengo de una ciudad sin nada A mí, mis colegas no me alaban Ni así yo soy quien me ha dado alas Última Rapeas en la calle Yo rapeo en el patio de Versalles Soy tan callejero que a mi lado eres un niño de lasalle Sí, por mi proceso Porque es verbal este progreso Me quedé en los huesos Es la mafia del amor Porque todas las mujeres me disparan besos Sí, sí Rapeando fresco y tú lo sabes Hermano, yo vengo de Cali No estoy en el ranking Vendo camisetas de running Me las trae mi colega Sufían proveniente de Mali Última Yo estoy metido a otras cosas Me da igual lo de la prosa Mis rimas maravillosas Yo te haré brillar y olvidar otro tipo de cosas Pues tú no sabes rimar Voy a derribar tu nerviosa Rida, 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 rida Y se los damos en 3, 2, 1 Ten presente que soy el mejor soldado Pero porque soy el que más rápido disparo Es la primera vez en la historia que un ninja ha hecho para estar un samurai malo Ya, te has leído en la Biblia Todo es mentira Has visto su insignia El mejor soldado es el que ha recapacitado Y ha olvidado y ha vuelto a volver a su familia Es una mentira en una barra de stripper A mi juda me invita al convite En la Biblia es con Prudú en mi nombre En el mar que impartía que resucite Ya, a mi me invita a su convite Me pasa sus porros y luego le pico el stripper Y luego se los cupo 3 Y con el fuego que creamos es con el que habla Moisés No es con el que habla Moisés Y tira de nuevo de la Biblia El fuego con el que me entiendo El tígalo es el mismo que resucita la basquiria En la basquiria es en el fondo lo que amas de martiria Imagina la vida de una niña Perdiendo a sus padres en Siria ¿Qué? Has perdido el perspectivo de la vida Yo sí sé lo que es combativa Tener que subir para subir arriba Y tener una madre con y de vida Mi madre se pone en serio Y me dice Carlos vas a crear un imperio Me siento como ese niño severio Que sonríe y hace que se fíen desde el incendio ¿Qué? Mentira y casi te has grabado Pero luego queda bien su nombre en el youtuber Y... Es el problema que yo escucho a mi padre Goku me habla de una nube Última Yo salgo bien en el youtube Porque cuando los malos bajan los buenos suben Tú siempre quedas en la prep por Uber Eres un prepuber Tiempo Necesito un veredicto a la cuenta De 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Popo! ¡Popo! ¡Vamos! 3, 2, 1 Tiempo Ya Está despique en la monquitana He visto a Yonkis Cogiendo su dosis en esa zana A la grada, a la grada Que me folla el de Granada Por eso es existencial esa Granada ¿Sí? ¿Otro? Loco, pero... Otro más Yo te empotro en raps Yo soy como el Cordobato Otro cordobás Quedas sordo, man Yo soy como un otomano Hoy conduce otomano No se adorre, vas Eso ha sido una mierda Pero dijese lo que dijese Te gritarían el... Limón Claro que eres otomán En la excursión tiras la fruta Corre limón ¿Es una mierda? Es que me quedas otro amigo Y en las batallas te metes conmigo Los buenos de tu ciudad contigo Han hecho equipo Menas pasado de nosotros Y aún hemos salido Yo Es el problema primero Son certeros Estos flows son nuevos Han hecho equipo conmigo Lo sabes luego Porque pa' mí son hermanos Y pa' ti son compañeros ¿Quién? Lo sabes Yo te escupo claves Ya sabía mis habilidades Él no se pega como un pos Y no hay posibilidades ¿Quién? Todos quitan O's y drapean Micho y todos lo saben ¡No! Vale mierda Esto no es una batalla Métete conmigo Que no eres rival ¿Sí? Para escuchar y enrapear Me escucho chuchas O en mi casa Las sugar ¿Qué? ¡Dale! Para que en las tiendas Traigo la reprimenta Las sugar ¡No! Vengo a reventarte Soy un tanque tortuga ¡Dale Micho! Eres la tortuga Y yo soy el tanque Que se monta en esa hormiga ¿Cómo? Tiro barras que son figas No te quiero pegar Te doy hostias educativas ¡Ah! No necesito insultarte Mi hermanito Yo te follo Like participante Sí, sí Para mí es gratificante Que la batalla Me dé dinero Y en rap Para unos taquis picantes Última Loco, no me vas a soñar Porque yo soy maestro En balones Mejor que el resto El cabrón dice Que es un tanque Y yo una hormiga Levanto diez veces Mi propio peso ¡Guau! ¡Gilipollas! Esta es la base Por la que me rijo Al final esto no se diferencia Desde mi trabajo Estoy dándole clases a un hijo ¡Tiempo! ¡El ruido ahí! Jurado quiere un benedicto En tres Dos Uno Se la lleva Michu Un ruido ¡Michu! Eh, chavales Viene de Granada Hermano La ha hecho de locos Tío Este pavo rapea de verdad Y yo creo que se merece Este video Viva Granada Hermano Eres el mejor Cruel